Y ahora le canto a la vida, le canto a mi tierra, le canto al amor, que nada va solo, así se canta, con todito el corazón. Tierra de muchos colores, donde los amores saben sonreír, donde la Virgen quisiera que yo allí naciera, pues allí nací. Donde la Virgen quisiera que yo allí naciera, pues aquí nací. Yo soy el mero abasolo, aquí está mi mano, palabra de honor. Soy de puro Guanajuato, don Miguel Hidalgo ya lo confirmó. Tiene hermosos balnearios, turistas a diario, Cerro de la Cruz. Y el orgullo de mi tierra, mi Virgen bonita, Virgen de la Luz. El orgullo de mi tierra, mi Virgen bonita, Virgen de la Luz. Música de serenata. Tiene hermosos balnearios, turistas a diario. Y el orgullo de mi tierra, mi Virgen bonita, Virgen de la Luz. El orgullo de mi tierra, mi Virgen bonita, Virgen de la Luz. Música de serenata. Muchas gracias.